Música Es perfecto Es tan hermoso e imponente Mike, estás bien Ni siquiera has probado tu batido chocolate Trolly, creo que estoy Enamorado No todo el mundo tiene buen gusto Así que si me disculpáis Tengo una cita con el destino Disculpeme gatito Mike Siento molestarte pero Tengo que decirte que Te amo ¿En serio? ¿De verdad? No, ya me tienes No, tú no Tú Tan sabroso y dulce ¿Eh? ¿Está la bruja? No Oye tú ¡Eso es mío! ¿Eh? ¿Pero qué está pasando aquí? ¡Ay! ¿Qué hacen estos dos perros arnosos jugando con mi ropa interior? ¿Su ropa interior? ¿Tu ropa interior? ¡Que asco! ¡Que asco! ¡Este perro huele muy malamente eh! ¡Buah! ¡Que asco! Hay que limpiar ese vendaje Y de paso ¡Vacunarle! ¡Vacunarme! ¡Timba! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Lleva ahora mismo al perro a vacunar! ¿Qué? ¿Qué perro? ¡A todo! ¡Oh! ¿Yo también? ¿Qué tal Mike? ¿Nervioso? ¿Nervioso? No, ¿por qué iba a estar nervioso? Bueno, es que a mí me dolió mucho cuando... Miau, miau, miau ¿Eh? Miau, 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 miau Miau, miau, miau 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 Creo que necesito una siesta ¿Eh? Miau, 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 miau Una aguja que era como de grande Miau Ay, Roberta Venga, adiós, adiós ¿Ya estáis viendo esa porquería de programa otra vez? ¡Pack, pinto! ¿Eh? ¡Mmm! ¡Ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Woooooooooo! ¡Ah! ¡Hehe! ¡Oh! 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 ¿Pero qué? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¡Aceli! 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 ¡Aceli, quita! ¡Quita bicho de aquí! ¡Quita bicho, quita! ¡Tipa! ¡Llévate ahora mismo a este gato vagunar! ¡Gracias!